Que no le quede duda a nadie, el Gobierno de España lo que está haciendo es trabajar para que callen las bombas y hable la paz en Ucrania y en Oriente Medio. Habrá más países, compañeros y compañeras, habrá más países que den el paso con nosotros en el reconocimiento del Estado de Palestina. Pero hace poco escuchaba al líder de la oposición decir que España no tendría que dar ese paso, que tendría que esperar a que otros países de peso dieran el paso de reconocer al Estado de Palestina. Y yo digo, ¿qué pasa? España no es un país de peso. Nosotros tenemos que estar al pairo de lo que digan otros. No, nosotros vamos a liderar con el ejemplo. Vamos a liderar con el ejemplo. ¿Qué es lo que quiera la sociedad española y la sociedad vasca? Un gobierno pacifista, de una sociedad pacifista, como es la vasca y como es la española.